¡Continuamos con la historia de Jesús! Vengo de Ciudad Obregón, Sonora, y tengo 20 años. Estoy estudiante de música en Pima Community College. Estudio una carrera de música, especialidad en canto. ¿Qué ha sido, digamos, el obstáculo más grande que ha superado? Lo del coronavirus. Nos enfermamos todos en mi familia hace como 5 o 6 meses. Mi mamá casi no la cuenta. Y todavía me estoy recuperando de la voz. Mi carrera está especializada en vocal performance, que es básicamente cuidar todos los detalles a la hora de cantar, afinación, vibrato, cuadratura. ¿Qué es lo peor que ocurre cuando te enfermas? Lo que más sentí yo y creo que sintió más toda mi familia es el hecho de que te tumba, como que te quita toda tu energía. Quiero lograr con mi carrera llegar a muchas personas. Y todo eso lo puedo lograr aquí. Tengo talento, mucho talento. Me resultaron falsas, toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme. Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Pero fue un error entregaré mi corazón a quien no lo merecía. Pero le voy a decir una cosa, porque lo oí. Cuando tú haces una versión a tu estilo y la vuelves de ti, no importa si la voz fue gigante o mediana. O sea, es mi punto de vista, es mi percepción. Yo digo lo que dije en voz baja, lo digo en voz alta. O sea, las partes donde la canción exigía que brillaras, fue un y más opaco, te oyentes, vale. La verdad, como yo estoy buscando a alguien que ya la saque del estadio. No te voy a dar el paso. De mi parte, yo no hay un paso. Les juro que la saco del estadio. Yo te la doy, pues, para que tenga los tres pases y venga a sacarla. Gracias. Bueno, ¿tú cómo te sientes después de todo lo feo que pasaste tú y tu familia? Estar en un escenario tan importante y que toda tu familia te vea. Honestamente, estoy bien nervioso. Estaba hablando con mi familia, me hablaron todos. Fernando, cálmate. Relájate, vas a hacer lo que ya sabes hacer. ¿Es tu primera vez en un concurso? En un concurso de televisión, sí. ¿Cuántos años tienes? Veinte. No, venga, mi amor. Tienes tus tres pasesotes y el de Pepe te lo debo casi, casi para los cuartos de final, porque estoy seguro que lo vas a lograr. Público diferente, por ejemplo, un perro. Muchas gracias. ¿Qué está ahí? ¿Dónde? ¡Ay, está el perrito viendo, mira! ¡Le amo, mucha linda! Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Como tenemos público, digamos, conocedor, pero diferente. Mira, ahí está Erika, que está tirada boca abajo. Alma, con dragón. Lente. Galerí. Kimberly, también hay que estar muy...